¡Estás preparado! ¡Estás preparado! ¡Primero asalto! ¡Fuay! Y ahí estamos, Oslovsky con esa guardia, con las manos muy adelantadas, marcando muy bien la distancia. Piñals con pantalón gris, sin colores ninguno, mallas, asistir a la rodilla, Oslovsky, también con mallas, grises oscuras. Para que lo puedan distinguir ustedes, Oslovsky es que está muy tatuado y Piñal no. Respuesta rápida, ¿no? Sí, así lo identificamos antes. ¿Crees que hay presión por parte de Piñals para sacar victoria sea como sea? Piñal viene, necesita ganar. Oslovsky también viene con un récord en negativo, también lo necesita. Vamos a también un poco... que Jordi no viene en la forma o físicamente en la que a veces nos tiene acostumbrados. Oslovsky si viene mucho más... ¡Uf! Buena matada, buen low kick que ha metido, como está con esos martillos. Qué buena presión está metiendo. Atención, atención, qué presión está metiendo Oslovsky una y otra vez. Jordi, no le da la parte que lo van a parar. Y lo han parado, ¿eh? Lo han parado ahí. Oslovsky, cómo ha entrado. ¡Guau! ¡Qué manera de atacar! Vaya bulldozer, fíjate. ¡Guau! Esa patada ha sido tremenda. Taló el árbol, ¿no? Como dicen en kickboxing. Vaya hachazo que le ha dado a la pierna. Martilleando, parecía Hulk. Sí, sí, ha entrado con todos esos momentos que se pasa de cero a cien. El combate de palcao técnico. Es cuando hay que apretar. No puede dejar que el compañero se rearme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!